Hola a todos, aquí Manoel Egüe en un nuevo video chicos y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiador y aparte de eso por supuesto como han estado espero que de lo mejor de lo más OPEC que puedan estar cracks como se los digo siempre cada vez que subimos un videito por acá y bueno hacemos esta presentación tan clásica como debe ser y bueno en verdad chicos espero estén bien estén pasando un buen día hoy continuaremos con la rutina de los vídeos chicos ya que digamos que de cierto modo se acomoda mi internet ya por fin puedo retomar a subir vídeos y bueno el día de hoy hablaremos de un Mutantito y obviamente veremos la completación de su evento chicos y si estoy hablando del experiment hellfire que aún nos muestra que es el mutante hells out la recompensa final pero no lo es porque es el Krampus chicos este mutante que están viendo aquí presente la cabrita será una cabra bueno digámoslo así de cierto modo chicos este mutante es un morfo con sable que tiene la habilidad de respuesta un mutante que actualmente no se está usando mucho más que todo por ya la mayoría de doble son morfos u otros son morfos que se usan más más que todo diría que es por su falta de daño y bueno su habilidad es baja pero de por sí malo no es chico porque para como ven para su velocidad tiene buena vida el daño es digamos es aceptable de hecho no es malo no es nada solamente que como les dije otros son morfos el Ampirión el Rhinotauro unos más mamadísimos en daño como la madre de dragones de cierto modo hay diferencia pero eso es el caso del que no se usa el Krampus de hecho lo tengo buen level pero no al máximo pero no convence nada no convence nada y se los digo más que todo me saca del servidor esto no puede ser algunos centímetros más tarde estamos de regreso cracks ignoren ignoren esa falla que nos han sacado del juego y todo así que ahora pasemos a completar este evento porque nos falta reclamar esa estrellita que está más que bien y bueno también para que vean mis mutantes porque aquí recuerden no te permiten usar mutantes con estrellas y yo ciertamente mutantes sin estrella no digamos que tengo como que los mejores para estas situaciones aquí como ven está el banquercito el colosus y el big boss pero ya saben que son mutantes como que como que hago algo lentitos así que el banquero es lo mejor al igual que el santagonista y el kalimbur ex chicos vamos a ir con estos tres mutantes contra ese nórdico magi san y el bestia que de hecho el bestia haría un montón de daño un evento que en realidad está dificilito pero es que bueno la recompensa lo valen chicos porque están dando lo que es una zona deluxe que es lo que más quieren chicos es una zona deluxe de cyber o sea para sus casas recompensas chicos y el mutante si son nuevos no poseen un mutante no me bajo a ese no me bajo al nórdico bueno qué triste vamos a tener que recibir un ataque yo puse por uno iba a poner por dos por unos es es demasiado para mí entonces como les dije crampus obviamente al inicio muchos jugadores no van a tener lo que un somorfo de hecho si compraron al rino tauro el campus puede ser un buen complemento para ellos chicos de hecho recomendable el campus para empezar chicos para empezar ya en ebos altos se ve demasiado poco porque como ya les dije muchos dobles son morfos del juego ya los sustituyen aquí tenemos un zombad que va a molestar obviamente porque está en platino y porque es rápido madre de dragones y carnero vengador y bueno aquí se da el caso en que no tenemos mutantes como que para tan relevantes de velocidad y como ven en verdad tenemos muy pocos mutantes para ellos la artemisa no tiene nada de daño es culpa mía es culpa mía por no leviar mutantes exclusivos bueno digamos o sea no bueno bueno pero está el protector de los sueños tiene una velocidad aceptable y no lo he subido para nada entonces que ahora tenemos que calarnos los turnitos y 21 mil saco esa madre de dragones uy que daño tan feo ahí por lo menos ustedes o algunos de ustedes mejor dicho no tengo que generalizar pero evo bajos tendrían un problema increíble contra esa madre de dragones y de hecho no sé por qué no mate la madre de dragones pero soy especial soy especial así que ignoren lo que acabo de hacer y lo que más me molesta en la vida en lo que quedó el carnero vengador pero ahora sí nos bajamos a la madre obviamente si hubiéramos invertido todo ya fuera otro casito pega también fuerte este carnero vengador y se cura pero no importa nosotros sacamos que sacamos este brutal citó del banker que no está al máximo que debería estar al máximo pero yo soy un flojazo y bueno ya saben que mis problemas de internet pronto verán unos vídeos de pp o si acaso ya no los vieron donde realmente verán cómo estoy de puntos buffalo borrasca señor del abismo yo curo por aquí porque al final están recibiendo un montón de daño mis mutantes están recibiendo un montón de daño por la cuestión de recibir los turnos borrasca que ataca dos veces pobrecito banker a debilitarse que no sé cuánto se debilitará pero con tal de que le dé lo suficiente para bajarse al buffalo hoy y no le da y no le da amigos no le da pero bueno no importa ya está el crítico siempre se puede confiar en el banker y yo tuve fe múltiple del sant agonista a la lucha libre ya saben y un bruto y cardo que te vas a llevar de nuestro kalimbur ex chicos que hay que le viernes hay que le viernes mucho importante que hay que le viernes apenas 140 y eso ya estamos cerca de terminar chicos batalla 63 63 perdón no lo dije bien jingal golem magnus buffalo alta vida que tienen los mutantes pero aquí ya digamos que el kalimbur cae bien el banker cae bien cyber no tengo así que hoy no es más rápido nuestro colossus qué problema qué problema vamos a meter al big boss chicos metemos el dúo de dinerito y el kalimbur ex de exclusivo porque el exclusivo también es dinero entonces conviene obviamente bajarse al buffalo que es el primero por el que voy a ir adiós buffalo citó no quiero recibir un brutal de tu parte sinceramente el golem magnus pega mucho más fuerte la llegada ahora pega más pero el golem magnus es preferible evitarse un daño y ahí está el múltiple citó la jingle y nuestro big boss por fin a consumir un turno y va a ser el último pero enhorabuena por el big boss que por fin logró atacar batalla 65 no me gusta porque porque aquí si hay 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 problemas de tanqueo porque porque tienen una madre de dragones y que molestia recibir tanto daño de esa madre de dragones que los que no me gusta sinceramente y un psycho jabalí que bueno uis estrena con criticar 2 esa madre de dragones que también se ven daño luego viene el santa octopus hoy esta batalla si se ha complicado si se ha complicado así que adió madre de dragones al ese criticar 2 lástima que no lo empleamos en otro mutante y si nos bajamos al santa octopus por poco por poco nos bajamos ese santa octopus y y en el turno de nuestro kalimbur ex que espero la aguante no o sea espero la le diera pero no aguanta ahora bien el doble turnazo del psycho jabalí amigos bueno de hecho no se murió con la herida jaja que crack el kalimbur ex se me olvidaba que tenía herida bueno chicos batalla 65 ya tenemos que ir a por todo porque yo lo veo así santa octopus jingal y el otro mutante era 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 lo olvide el quimera uf 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 ya sabemos que de primeras hay que bajarse al quimera porque ya saben que el quimera es un mutante que tiene un muy buen daño muy buen daño entonces chuchu quimerita para tu casa a dormir vaya a seguir con su serpiente y está moviéndola no nos basta otra vez para la indigal de hecho no nos basta ni para el santa octopus por 85 puntos de vida que molestia en verdad que los turnos se alarguen así que atacamos a la indigal nos curamos con el vipos verdad y si nos curamos nuestro escudito santa octopus hace su brutal citó y bueno por favor por favor a tu casa santa octopus y ahora sí chicos vamos a por la última batalla que tenemos de jefe doble ronda de crampus o un oro y uno guau eso no me lo esperaba pero adivina tú no te espera los vergazos de mi banker es al banque el counter citó el perfecto de mis mutantes que tengo para esta batalla de hecho metía la artemisa no sé por qué me va a molestar un turno y va a recibir respuesta brutal 11.000 de respuesta amigo 11.000 y bueno el segundo tiene si tiene así aguantaba un un golpe del nuestro bánker así que como que la artemisa no estaba de más preciosa yo que hable mal de ti preciosa preciosa discúlpame y bueno chicos nos llevamos la recompensa del crampus terminamos este experiment health fire y en verdad chicos en verdad espero les haya gustado el vídeo que les haya servido mi reseña más que todo del campus que ya saben que no está tan fuerte actualmente pero no es nada malo así que no olviden dejar su poderoso like suscribirse si son nuevos por el canal y bueno activar la campanita para mucho más contenido de mgg y ahora sí sin más nada que decir aquí es donde me despido adiós y y y y y y y y y ¡Suscríbete!